hola empezamos empezamos que veremos calientes hoy empezamos en tres dos uno go despierta cuba despierta cuba ya suscríbete despierta cuba despierta cuba ya oye chico despiértate mira que ya amaneció y mira a todos comparte oye mi hermano infórmate con Liu infórmate ya llegó Liu Santi Esteban la que te mira a los ojos y te dice la verdad ya llegó Liu Santi Esteban la que defiende a lo oprimido y salga lo escondido lo prohibido ya llegó Liu Santi Esteban la polémica, la energética enemiga de la censura ya llegó Liu Santi Esteban la luchadora, trabajadora que no te cuenta cuentos la que denuncian las injusticias y detrás en la realidad la que no hola 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 como están todos ustedes hoy está la cosa muy caliente veo un montón de gente conectada casi 500 personas gracias gracias por la sintonía hoy vamos a estar hablando del regreso del mundo versía que no solamente está loco de remate sino que hice una directa en la que parece que está borracho lo traigo traigo ese vídeo para que ustedes vean en cómo ha caído de profundo ese muchacho no sé cómo se ha convertido parece que está alcohólico drogadicto alegadamente según parece según me da la impresión la conclusión que yo puedo sacar por ese vídeo que vamos a poner ahorita así que por favor compartan porque perdió la cabeza además hablando sin sentidos en fin vamos a estar hablando de todo eso y nos vamos a reír mucho con ese videíto del mundo porque obvio que se pone el comunismo te vuelve loco y eso que estuvo solamente un año o sea estuvo un año en Cuba y ha regresado peor que nunca vamos a hablar sobre eso vamos a hablar sobre el tratado de libre comercio que firmó el presidente Trump con México y Canadá que se empezará a aplicar a partir de junio de 2020 vamos a estar hablando de qué es lo que trae ese tratado de mejor para los Estados Unidos y para los propios mexicanos y para los canadienses y tengo las palabras del señor presidente Donald Trump porque ha sido muy difícil encontrar una publicación seria que no trate de disminuir lo que eso significa o de echarle algo al presidente encima o sea ha sido muy difícil para mí encontrarlo así que traigo algo para que entre todos hagamos una noticia decente que se pueda compartir porque lo que lo que ha publicado el país Univision CNN o sea es horrible y quiero que hablemos sobre eso para que ustedes puedan compartir y para que la gente sepa qué realmente fue lo que pasó con ese tratado de comercio de libre comercio tengo algo más o sí tengo el video de un cubano que desde Matanzas Cuba denuncia que le pusieron una multa de 250 pesos por pescar jaivas que además estaba pescando las jaivas para comprar medicinas para su hija porque a él no le alcanza el dinero para comprar en dólares las medicinas de su hija entonces traigo el video de ese cubano para ver si lo podemos ayudar entre todos a mandarle medicinas porque además lo han amenazado voy a contarles todos los detalles en breve y tengo algo más o versos 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 que publica desde la cárcel José Daniel Ferrer García y los activistas de la Unión Patriótica de Cuba han hecho un video muy bonito con esos versos con esos cuentas así que vamos a comenzar con Edmundo en un minuto vamos a empezar con el video de Edmundo García o deberíamos empezar por el de la jaiva vamos a empezar con el de la jaiva vamos a dejar el del mundo para después y antes quiero recomendarles por supuesto que me sigan en todas mis plataformas estoy como Liu Santi Esteban en Twitter Facebook Instagram y YouTube también pueden seguir las redes sociales de Despierta Cuba y quiero por supuesto siempre recomendarles recomendarles a My Cosmetic Saury My Cosmetic Saury es nuestro patrocinador estrella que se los recomiendo encarecidamente hacen de todo tipo de servicios te hacen unos precios increíbles te dan una recuperación una recuperación maravillosa en su mansión de recuperación tienes que llamarlos ya el número de teléfono es 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue mi amor yo creo que yo lo bajé aquí la musiquita no, no espérate espérate vamos a ponerla vamos a ponerla porque yo la tengo aquí me parece ¿dónde está? oh aquí me encantó me encantó 305-264-9636 My Cosmetic Saury la clínica número uno de toda la nación y vamos a empezar con el videíto de este muchacho de Michelle Díaz Jomarrón se llama él que miren como denuncia lo que le ha sucedido déjame ver si lo tengo acá miren esto miren esto una multa que me pusieron 250 pesos esa multa me la pusieron porque yo estaba fui a buscar esto estos bichos los pueden encontrar en cualquier playa de Cuba ahí va ahí va eso esa mierda es lo que yo fui a buscar para poder comprar medicina para mi niña porque en la farmacia cubana asquerosa esa no hay medicina no hay nada de medicina nada le mandaron una pelota de medicamento y no había nada de ningún medicamento entonces el medicamento que le calma a toda mi hija hay que comprar en la farmacia internacional entonces ahí cuesta por dólares y cuesta una pelota de pesos estos cingados comunistas tienen la farmacia cargada así de medicina esa internacional esa sí la tienen cargar en la farmacia que es para el pueblo cubano para el cubano no tienen ni cojones por esa mierda de jaiba me metieron una multa de 250 pesos el dinero que yo pensé que era para comprar medicina para mi hija que está con tremenda crisis de asma que lleva dos semanas sin ir a la escuela porque no puede ni respirar porque está tosiendo a ver ese dinero y no cogerlo para pagar una multa y le agradezco le agradezco al hombre de Huerta Frontera que me dijo que me iba a ayudar porque lo que iban a hacer era quitarme la bicicleta y ponerme 5 mil pesos de multa me dijo que me iba a ayudar y me lo iba a bajar a 250 pesos de multa yo le expliqué esto es para comprar medicina para mi niña y me dijo que no podía hacer más nada por mí le agradezco que me haya bajado la multa se lo agradezco pero eso es para que vean que esto sí es una dictadura que por esa mierda por esa mierda que era para comprar medicina para mi hija era para comprar medicina porque yo soy pobre de la misa si tiene que irlo a darle también no ¿cuánto de la multa? 250 pesos no de 5 mil pesos me iban a poner 5 mil pesos miren esos 250 pesos son 10 dólares eso es una mierda para cualquier gente de estas de Caletón de la Siena de Zapata mi nombre es Michelle Diago Marrón vivo en la Siena de Zapata en Caletón en Pedagaya esos son 10 dólares eso es una mierda eso es una mierda para cualquier arrendatario de eso pero para mí si es dinero porque es dinero que ni siquiera tengo en mis manos fui a buscarlo porque necesitaba mira yo me resigno en el corazón de la madre de Díaz Canel en Los Castro en todos los cingados que apoyan la dictadura pinga esta yo me resigno yo me resigno en todo y vengan a buscarme mi nombre es Michelle Diago Marrón pueden buscarme vivo en Caletón vengan a buscarme si les da la gana me resigno en Díaz Canel y en los cingados dictadores de este país yo Michelle Diago Marrón por esta mierda por esta mierda que era para comprar medicina para mi hija venme ya eso es para que vean que esto si es una dictadura para que después no metan cuentos y no estén diciendo que aquí en Cuba la gente tiene derecho aquí tiene derecho es que alquila para el turismo porque me cogieron y el día de la multa fue porque me cogieron en la puerta de la salina un lugar donde eso es un camino eso es monte ahí no hay nada la salina queda 30 kilómetros yo fui a 5 kilómetros a un tubo que hay pasando la carretera que lo que hay es un charco de agua ahí que ahí es donde único hay eso es buchín que eso lo pueden encontrar en cualquier playa pero aquí en la playa no hay y tuve que ir para allá porque necesitaba dinero para mi hija y por eso me pusieron esa multa por eso para que lo sepan bien yo me resigno en el corazón de la madre de todo dictador de este país me resigno yo me resigno a un marrón y venga a meterme preso y se me lo perece la gana ¿oyeron? bueno eso es lo que pasa en Cuba cuando tú quieres pescar pescar unos cangrejos o unos aibas o como quiera que se llame eso para venderlas para poder comprar las medicinas en dólares para la niña de él él se llama Michelle Díaz Jomarrón y está en Facebook con ese nombre Michelle Díaz Jomarrón las personas que quieran pueden buscarlo pueden ponerse en contacto con él para enviarle la medicina o enviarle lo que ustedes quieran enviarle dinero no le pueden enviar él hizo otra directa hoy o puso otro video hoy diciendo que la policía por supuesto lo había ido a buscar a su casa ¿por qué? para los derrumbes y eso no para las mujeres asesinadas que por cierto apareció otra mujer asesinada canadiense en Matanzas precisamente donde la policía a este hombre le ha puesto una igualdad frontera le ha puesto una multa de 250 pesos por pescar bueno pues ahí mismo en Matanzas mataron a otra mujer y para eso no hay policía nadie se entera nadie la ve nadie ve al asesino nadie ve lo que pasa pero cuando tú estás pescando o cuando tú estás protestando cuando tú estás ejerciendo un derecho haciendo algo que no tiene nada que ver con un delito ahí sí la policía te coge inmediatamente bueno fueron a su casa y le dijeron que si él recibía dinero entonces ya ellos iban a tener pruebas para acusarlo a él de mercenario y de que él había hecho ese video para que le pagaran y porque o porque le estaban pagando eso es para que ustedes vean a dónde llega el nivel de maldad de estas personas para que ustedes vean a dónde llega el nivel de maldad en Cuba le fueron amenazadas de eso entonces por tanto el muchacho dice no me manden dinero porque me van a acusar de mercenario me van a decir que a mí me pagan por esto yo les dije a ellos que yo no a mí nadie me pagaba por hacer esto el muchacho repito el nombre se llama Michelle Díaz Jomarrón y estaba pescando Jaiba unos cangrejos para vender porque su niña necesita un medicamento que sólo se vende en dólares y él no tiene dólares le mando desde aquí un beso un abrazo toda mi solidaridad y que las personas que puedan por favor lo busquen en Facebook si un hombre es Michelle Díaz Jomarrón para que le envíen el medicamento a la niña o alguna comida no lo sé lo que puede hacer pero dinero no puede hacer porque si no la seguridad del estado dice que lo va a procesar porque por mercenario fíjate el miedo que ellos tienen ay se me olvidó la foto de clandestino que amaneció hoy buenísima que están poniendo Cuba Decide hashtag Cuba Decide los clandestinos me encantó se me olvidó poner esa traer esa fotografía pero me gustó mucho que hicieran eso están dando un dolor de cabeza tan grande y es evidente que los muchachos que están presos no son porque ellos le dijeron a este muchacho a Michelle Díaz al muchacho de la jaiva le dijeron que no fuera a hacer nada pagado que no fuera a cometer ningún delito porque le pagaran y el muchacho le dice no yo no voy a hacer nada que voy a hacer ellos le dijeron que no fuera a hacer nada de los clandestinos porque ellos están asumiendo que lo que están haciendo los clandestinos se está pagando no sé cómo se está pagando porque ellos tienen a los que están a los que supuestamente estaban cobrando están presos y las cosas siguen apareciendo los carteles siguen apareciendo dime tú dime tú mi vida qué fuerte bueno a los que quieran ayudar pueden ayudar a Michelle Díaz Jomarrón en su Facebook pónganse en contacto con él para ayudarlo antes de pasar a la locura del mundo que es el plato fuerte del día por supuesto vamos a hablar sobre el presidente Trump el presidente Donald Trump el viernes firmó o el miércoles perdón firmó un acuerdo un nuevo tratado de comercio de libre comercio con entre México Estados Unidos y Canadá y yo quiero hablarles sobre eso porque las publicaciones que he encontrado están todas viciadas de mala intención todas las publicaciones desde El País Telemundo no Telemundo no perdón perdón Telemundo no que Telemundo es el video que traigo cortesía de ellos que son los únicos que pusieron eso sin sin manipular Univision quería decir que Univision El País en España CNN o sea fue horrible no he encontrado una sola publicación que dijera objetivamente de qué se trata las diferencias entre este nuevo acuerdo y el acuerdo que había desde 1994 el acuerdo de Clinton encontré una mejor dicho Infobae que agradezco que hayan puesto la realidad porque no he podido leer en ninguna otra parte algo objetivo con respecto a eso que además ha sido yo pienso que un gran logro del presidente Trump que desde el principio prometió que iba a arreglar eso y hay algo que es interesante y es que Trump habla sobre eso y desde el principio de una campaña porque él tiene muchos negocios en México y él ha vivido en carne propia como mismo le pasó con China todas las dificultades que había en ese tratado y que se favorecía desproporcionalmente a México y a Canadá en vez de a los Estados Unidos o por lo menos que los tres tuvieran ¿cómo se llama? un beneficio los tres países voy a ponerles el videíto de unas breves palabras del presidente Trump cuando anunció el tratado para entrar a comentar sobre esto déjenme en sus comentarios qué creen ustedes de ese nuevo tratado de libre comercio entre Estados Unidos Canadá y México que entrará en vigor en junio de este año 2020 y tenemos que continuar trabajando como todos por favor tomen asiento quiero agradecerles a todos por venir por haber venido a la Casa Blanca en esta histórica ocasión pasado mucho tiempo muchos decían que este acuerdo no se podía hacer que era complicado que era muy grande que no se podía hacer y lo hicimos hoy estamos poniéndole fin a la pesadilla del tratado de libre comercio de América del Norte firmando el nuevo acuerdo Estados Unidos México Canadá muy especial este nuevo tratado es el acuerdo de comercio más balanceado y justo que se haya suscrito no hay nada comparable otros países lo están estudiando pero esta es estamos hablando de la frontera más extensa del mundo en términos de economía de gente no hay nada ni siquiera cercano esta es una victoria colosal para nuestros agricultores para los productores agropecuarios para los trabajadores estadounidenses en los 50 estados y pueden decir que más allá porque esto trasciende esto toca a todo el mundo aunque estamos refiriéndonos particularmente a esta hermosa frontera donde por cierto se está levantando también una pared muy poderosa anoche hubo un fuerte aplauso ahora la gente duda y no sabe si debe aplaudir o no este nuevo acuerdo comercial añadirá 1,2% adicional a nuestro producto interno bruto y generará incontables empleos en Estados Unidos será un gran avance para el sector obrero con unas expectativas enormes generando ganancias para los ciudadanos leales de nuestro país por primera vez en la historia hemos reemplazado un desastroso acuerdo comercial que recompensaba la tercerización promoviendo el crecimiento aquí en el país y en un sentido real es una asociación con México Canadá y con nosotros frente al mundo es realmente una alianza comercial si lo ven de esa manera y este es un día de celebración en los tres países quiero agradecerle a nuestro excelente vicepresidente Mike Pence que nos ayudó mucho con este acuerdo y nuestro sincero agradecimiento al embajador Robert Lighthouser Jared Kushner Steve Mnuchin y a todas estas personas increíbles por el trabajo que han hecho como he dicho decían que esto era imposible también bienvenidos muchos miembros del congreso que fueron cruciales para que se llegara a este acuerdo ok bueno muy bueno es el tratado que se firmó veo gente que está de Cuba conectada les mando abrazos besos muchas gracias hablan de un ruido no sé de qué es pensé que era el móvil que estaba haciendo una interferencia cambié móvil para acá pero no sé si me escuchan bien ahora díganme si me escuchan bien yo quiero hablarles sobre eso tengo varias notas de Infobye que habló el único medio que reportó esto correctamente objetivamente o sea sin estar juzgando sino sencillamente con los datos del acuerdo porque yo decía Dios mío quiero saber nadie lo había reportado Infobye lo reportó es el acuerdo contiene protecciones críticas ante la propiedad intelectual que al parecer antes no no tenía la propiedad intelectual norteamericana mayores seguridades ante servicios financieros préstamos bancarios y de esas cosas mayores normas para proteger el medio ambiente que antes no tenía y es el primer acuerdo que los sindicatos de trabajadores norteamericanos apoyan va con el aval de los sindicatos norteamericanos lo cual quiere decir que protege al trabajador norteamericano el acuerdo de 1994 que firmó el señor Clinton en un año muy duro en un año de balseros en un año de maleconazo en un año de las avionetas hermanos al rescate pues se firma este tratado libre comercio que desfavorecía enormemente a los estados unidos a los comerciantes norteamericanos a los empleados norteamericanos y que hizo que cientos de fábricas lo mismo de la industria automotriz que de la industria textil se fueran de los estados unidos porque los impuestos y la competencia desleal favorecía que las empresas norteamericanas y que cualquier empresa se fuera a méxico a producir porque las regulaciones para producir en estados unidos eran muy altas muy difíciles de lograr muy costosas para el producto y en méxico pues no había nada de eso entonces qué pasa que si se iban todas las fábricas se las llevaron a méxico lo mismo de o muchas digamos lo mismo de la industria textil de la ropa los zapatos y eso que de la industria automotriz de los autos entonces esto cambia eso dice el presidente trump recordó que ahora se están abriendo nuevas plantas e inversiones en estados unidos nuevas plantas de la industria del automóvil nuevas plantas de la industria textil también y que esto ha representado una inversión de millones de dólares en la economía norteamericana y además de millones de empleos que resaltó que al día de hoy se han creado siete millones de empleos en lo que va de presidencia de donald trump siete millones de empleos caballero es toda cuba empleada en edad laboral es más de toda la fuerza de trabajo que hay en cuba empleada empleada además con un salario mínimo de más de ocho dólares la hora con todas las garantías con seguros con todo tipo de protecciones laborales el mandatario estadounidense dice infobae se ha presentado ha presentado el nuevo tratado como un nuevo modelo de comercio para el siglo veintiuno por los acuerdos que llegó para proteger el medio ambiente para proteger a los trabajadores y para proteger la propiedad intelectual dice estos dos días estas dos firmas quedarán por siempre en la historia comercial de nuestras dos grandes naciones dijo trump el acuerdo también apoyará la creciente clase de científicos e ingenieros mexicanos quienes han sido instrumentales en hacer en hacer de méxico un centro manufacturero de clase mundial ah no esto lo dijo el secretario de comercio estadounidense que se llama wilbur ross y dijo en el negociador del tratado porque hay una cosa interesante en el tratado este hubo más de mil negociadores porque ahora están diciendo los demócratas se escucha bien ahora están diciendo los demócratas que si trump no invitó a ningún demócrata a la firma del tratado y la pelosi diciendo que ella fue una principal negociadora bueno vamos a aclarar una cosa no invito a nadie del partido demócrata a la toma de posesión a la firma del acuerdo porque los demócratas están sacando sacarlo están haciéndole un juicio político sin base legal ninguna o sea no sé que le están pidiendo que los invite a no no tiene por qué realmente porque lo están tratando de sacar de la casa blanca por gusto porque el tipo está haciendo tremendo trabajo y lo otro es que la señora pelosi estaban diciendo en me parece que fue en univisión no en cnn estaban diciendo en cnn que ella había sido de las principales negociadoras y todo eso a ver hubo más de mil negociadores porque hubo que buscar expertos en agricultura expertos en transporte expertos en la industria textil la industria automotriz expertos de todo tipo ok entonces más de mil personas negociaron ese acuerdo ok y lo otro que quería apuntarles que a mí me había parecido muy interesante es que ellos llegan a este acuerdo entre tantísima gente y es un acuerdo que favorece de igual manera a los tres países de hecho hay dos funcionarios mexicanos la ministra de comercio exterior me parece que es y otro más que han estado hablando en twitter de que se va a ser más competitivo el mercado y por tanto va a beneficiar la economía de los tres países y además va a desenclojar un poco la economía mundial que había estado un poquito paralizada al pendiente en crecimiento digo al pendiente de lo que sucediera con este acuerdo entonces yo quería desde aquí hacer voy a poner mi granito de arena para hablar sobre este acuerdo que se ha manipulado mucho y que la prensa con su odio loco que tiene a Trump no acaba de hablar ahora voy a ponerlo del mundo vacía Robert Lysister se llama el negociador del tratado por parte del gobierno de los Estados Unidos el negociador jefe agradeció el trabajo del ex secretario de economía mexicano y de Alfonso Guajardo así como el de la nueva titular de esta cartera Graciela Márquez también resaltó y reconoció la labor del actual jefe negociador el subsecretario para América del Norte Jesús Seade y el canciller mexicano Marcelo Herbland Trump por su parte agradeció a varios senadores y congresistas en especial a Ted Cruz cubano americano por su aporte a este tratado y a todas las negociaciones y todas las cosas espero que me escuchen bien ahora voy a poner lo del mundo mi vida ahora vamos a poner lo de Edmundo García que lo tengo aquí un momentico Edmundo se volvió loco Edmundo perdió la tabla los bueno juzguen ustedes mismos y ahora conversamos y ahora voy para el chat miren ustedes bueno estoy de regreso estoy de regreso fui a ese mercado aquí arreglándola solo organizando la vida y aprovecho para realmente bueno ahora que comenzó estoy de regreso aprovecho para aprovecho para conversar con ustedes saludarlos de todo este periodo de hostilidad que hemos estado viviendo y que aún así hemos logrado de una forma u otra hemos logrado estar en el aire hemos logrado comunicarnos y poco a poco ir ganando un lugar con ustedes sobre todo no es para que estén de acuerdo conmigo yo no digo nada a pie juntilla yo no tengo la verdad yo lo que hago es preguntar porque saber no puede ser lujo y si saber no es un derecho entonces será un izquierdo así dice Silvio hoy quiero hablar de un tema ya saben les expliqué que se hizo lo que había que hacer con temas al hackeo a la agresión que estamos siendo víctimas en nuestra actividad a través de las redes profesionales que nadie se engañe esto no es un niño jugando con una computadora son profesionales o es al menos un profesional y ya las autoridades norteamericanas tomaron carta en el asunto tienen la investigación ya tomaron la investigación ¿cuánto va a demorar? bueno esto no es una prioridad nosotros de todas que comencemos a hacerlo lo avisamos porque es más seguro la conexión en YouTube los materiales permanecen más tiempo aquí por ejemplo la frecuencia a veces baja en fin distintas cosas vamos a tratar de pasar a YouTube aunque tengamos siempre en Facebook alguna presencia por el momento tenemos que seguir donde estamos hoy quiero hablar simplemente de un hecho que se produjo o que se produce en Miami en mi ausencia en los últimos meses tiene que ver una persecución porque no es otra cosa que una persecución una cacería de brujos un macartismo contra los artistas cubanos que actúan aquí que de alguna manera o viven aquí o radican en la isla pero que mantienen una relación coherente con su país estoy hablando fundamentalmente voy a hablar de dos casos sé que hay más de dos pero voy a hablar de dos casos voy a hablar de gente de zona y voy a hablar de Jaila Mumpi en el caso de gente de zona a mí me llamó mucho la atención el éxito de estos artistas sobre todo del líder de la banda esto a mí me llamó mucho la atención porque realmente triunfar dentro y fuera de Cuba con un género tanto el naciente género del reggaetón o la música urbana vinculado con la tradición de la salsa de que es más bien bailable hacerse popular por artistas muy reconocidos realmente es un éxito inaudito tal vez se le apagó a esos muchachos es tremendo por eso Manolín porque él no las pudo poner así él las pudo poner un momentico en la banda cuando hizo ustedes se acuerdan que hizo arriba de la bola bueno porque le dieron la posibilidad los recursos y demás afuera no la ha puesto no tiene forma entonces se ha dedicado aquí a denigrar a gente de zona y a pedirle cuenta a pedir él cuenta sobre sobre la presencia de ellos en la banda también el ataque era de San Berbueno mire ninguno de esos muchachos es amigo mío ninguno personalmente lo conozco yo soy otra historia realmente es lamentable y lo único que demuestra realmente es envidia es lo que demuestra ahora estaba entrando una llamada de mi madre tuve que colgar pues pues nada esto que han hecho aquí es una cacería bruja una cacería bruja porque realmente o sea el hecho usted está en un país que es su país que lo que han hecho es actuar ay ya cállate cállate ya cállate ya mira dice un par de cosas muy interesantes que lo vamos a dice él que los artistas están sufriendo persecución persecución mercantismo cacería de bruja bueno mi amor lo mismo que le hacen ustedes a los artistas en Cuba cuántas veces no ha estado en el último año preso Luis Manuel Alcántara me escuchan bien cuántos cuántas veces no ha estado preso 18 veces si eso no es persecución que venga Dios y lo vea 18 veces ha estado preso Luis Manuel Alcántara cuántas veces ha estado preso Gorky Águila que últimamente bueno está un poco qué sé yo haciendo su su programita y eso ok pero mucho que ha sufrido también todos los artistas en Cuba son perseguidos tú nada más que levantas un poco la cabeza y ya estás tienes atrás la seguridad del Estado para qué hablar de los opositores que hace dos días hicieron un mes operativo en Santiago que cogieron preso a 15 líderes de Lampaco está preso José Daniel Ferrer no me hables de persecución mi amor no me hables de persecución y además dice algo interesante dice una cosa que es una mentira total como acostumbran a hacer ellos que dice que la persecución es contra artistas cubanos que tienen una relación coherente con su país no precisamente es contra artistas cubanos que tienen una relación incoherente con su público porque supuestamente tienen una buena relación con el castrismo y la cúpula fíjate que él menciona a gente de zona y a Jaila los dos que tienen relación directa con el cangrejo uno y con Liz Cuesta la otra esos son los que él defiende no mi vida ellos no tienen una relación coherente si ellos van a ser coherentes que canten en la piedra es que por cierto Jaila el concierto estaba vacío completamente vacío había cuatro personas en la mesa abajo en la platea y las gradas del concierto de Canadá vacío y además la gente quiero dar un aplauso a la gente de Canadá un aplauso a la gente de Canadá déjenme quitar esto porque yo no sé si se está viendo bien eso déjenme quitar el mundo un aplauso a la gente de Canadá porque estuvieron cuatro horas fuera del teatro esperando a la señora Jaila que además tenía estaban con un frío de madre y ahí estuvieron cuatro horas y estaba dando tiempo a ver si la gente se cansaba y se iba y la gente no se fue la gente se quedó ahí ¿se escucha bien? el ruido sí el ruido ay por tu madre no sé de qué se trata el ruido la verdad ya me crecerá otra vez ya me crecerá ¿qué te iba a decir? pues no tienen una relación coherente al contrario son muy descarados si tú amas tanto el comunismo en mi vida pues quédate en Cuba o cántale la piedra en pesos cubanos ¿entiendes? o en CEUC esa es tu elección pero no vengas aquí a lucrarte con el dinero de la gente que ellos han pateado de la gente que ellos han destruido la familia la gente que ellos extorsionan con unos presos abusivos de pasaporte la gente que ellos no dejan entrar a Cuba por ocho años por diez años por veinte años porque hay de todas las categorías no ¿entiendes? eso no es coherente igual que el mundo García no es coherente mi vida que si tú defiendes tanto el comunismo y lo que hay en Cuba y el sistema económico cubano que por cierto hay un imbécil en el parlamento que dijo en Twitter que Estados Unidos tenía miedo que Cuba desarrollara su modelo económico porque se acababa el imperio en un día ya al nivel que llega ya la gente está loca completo entre el mundo Josuán la loca morfa y este nuevo que salió ahora a paz y vamos que lo que hay es Mazorra es lo que está dirigiendo Cuba ahora mismo señores Mazorra es lo que da la cara porque los palos y la represión la está poniendo el ejército guardafrontera la policía que después no me digan porque lo están haciendo y ese que dijo que le bajó la multa al muchacho al final se la pusiste pudiste haberse la quitado pudiste haberlo dejado él con su jaiba bueno dice que Manolín no Manolín le molesta el mundo el mundo estás en candela mi amor tienes que de verdad ir a un psiquiatra ir a un a un beso de rehabilitación ¿verdad? de verdad deberías ir a un beso de rehabilitación porque estás estás mal se te nota la lengua enredada estaban diciendo por ahí que estaba borracho dice que son las clarias las del ruido que ya casi no hay no sé no sé de dónde sale el ruido te lo juro porque aquí yo no siento nada no sé deben ser las clarias divino tu corte de pelo dice J.R. Dios Martínez gracias mi vida ellos ah está hablando con un troll con un ácido de claria porque ellos están ya tú sabes atacados bueno antes de pasar al chat que hoy no he leído el chat quiero ponerles estos versos de Ferrer que mandó un poema desde la prisión y quiero que tomemos un segundo para escucharlos porque Ferrer es uno de esos hombres que sí es perseguido por la la policía política que sí es perseguido por el ejército y no los artistas los artistas aquí en Estados Unidos no son perseguidos ¿entiendes? nosotros tenemos la opción como ciudadanos de comprar o no comprar sus boletos su música de ir o no ir a sus conciertos o de ir y decirle vete a cantar la piedra porque tú eres comunista ¿entiendes? es nuestro derecho no es lo mismo cuando lo hace un estado no es lo mismo cuando la policía va en contra de una sola persona porque además piensa distinto porque quiere cambiar el sistema que no funciona hace 60 años para ellos sí funciona pero para nosotros no eso es lo único que quiere Ferrer y quiero que escuchemos el poema que mandó desde la cárcel que me encantó muy lindo ayer 30 de enero tuvo visita en la prisión de Aguadores nuestro querido líder José Daniel Ferrer García allí pudo recitarle o pudo decirle a sus hijos unos versos los cuales pidió que fuesen divulgados a todo el mundo y donde este patriota valeroso patriota expresa su sentido los versos son los siguientes por amar a mi nación la piranía me ha encerrado en una tumba sucia y fría en una horrible prisión grande es zapata nunca será olvidado prefirió morir prefirió morir a vivir humillado en mi tumba mi bandera gravioros rosas rosas blancas cuando me maten o mueran hermano José Daniel ten presente que acá estamos los cubanos dignos con de todo que continuaremos la lucha y seguiremos tu ajeno fríferrer caballero fríferrer quiero leer los comentarios o por lo menos saludar ramón lescano dice bella gracias camacho dice no te cortes más el pelo josmani malleta cómo estás mi vida dani escobar dice bella como el sol gracias yaya jomarrón dice es una interferencia de sonido puede ser el móvil pero yo lo separé del micrófono es que por primera vez que yo pongo el micrófono de este lado a lo mejor debería ponerlo de acá de este lado a ver si ahí hace donde siempre lo pongo es ese lado hoy lo cambié a lo mejor es eso lucila maría cómo estás alma parada dice el ruidito que se escucha de alguna interferencia salmerón casas cómo estás dice shp qué hace aquí no lo sé alguien alguien no sé alguien me explique eso si cuba es tan maravilloso y perfecta porque él tiene que estar aquí babi cómo estás dice él dice que otra ahora tiene dos neuronas pero el mundo tiene una sola camisa y prestada franklin álvarez fernández dice mis saludos cordiales desde acá desde cuba frí ferrer y todos los presos políticos viva lompaco y cuba y sigue viva muchas gracias por la sintonía desde cuba me encanta que me vean de allá desde uruguay dice gayson pérez saludos grechen cómo estás querida un abrazo dagmara rosaval dice se escucha perfectamente elier aguilar solares dice muy lindo el nuevo corte de pelo ay gracias 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 deja ver si puedo subir aquí los comentarios no me dejan subirlos ah debe ser aquí pero no si veo así nada pongan ahí un comentario para ver si puedo subir eso no me dejan subir ay Dios mío que es esto no puedo subir no veo deja ver si puedo ver por acá pues deja ver si puedo aquí verlo por aquí ya casi me tengo que ir aquí vamos a ver ok José Emilio Armentero me encanta tu nuevo look gracias Roberto Torres dice hay que estar unidos todos los partidos hay demasiados grupos en lo importante es acabar con la dictadura militar corrupta de ladrones hay que acabar con esa dictadura estoy de acuerdo René Quintana cómo estás Dagmara Rosaval ya lo te leí dice que se le lee perfectamente Jackson Vega cómo estás José Emilio Armentero desde España te mando mis bendiciones suerte y mucho a Che gracias Jackson dice que alto se oye me rompe los oídos pero se oye alto o se oye bajito no entiendo felicidades por el buen trabajo que hace dice José Emilio gracias muchas gracias deja ver en el de Despierta Cuba que nunca voy por ahí pero ahí estamos en Despierta Cuba señores vayan a Despierta Cuba punto com que ahí están todas las informaciones estas y más está el tema de la canadiense que amaneció asesinada en Cuba que ellos dicen que que protege mucho porque al muchacho ya te digo cuando pescas una jaiba y aparecen 100 policías dices algo en una esquina y aparecen 200 ahora te están malando no aparece ni uno solo dice Milagros Medina el cambio es ya hola Milagros cuánto tiempo Gustavo Gustavo Vega dice saludos desde Argentina César González dice es un acuerdo de envergadura global el presidente se esforzó y logró este gran tratado de América del Norte estoy de acuerdo perfecto el audio menos mal eso en España es una plaga son cangrejitos pequeños Norlas Vega dice hola rubia bella gracias Nelly besitos mami está bien y se escucha bien dice Milagros gracias menos mal menos mal menos mal señores quiero decirles que vayan a despiertacuba.com que visiten ahí que ahí pueden ahí pueden ver todas las noticias que hemos puesto está lo de Jaila el video donde la gente le está gritando las cosas está lo de la canadiense asesinada ahí están todas las noticias así que pasen por despiertacuba.com quiero recomendarles que si quieren anunciarse con nosotros pueden ir a admarket.tv slash despiertacuba y ahí pues pueden comprar sus anuncios para ayudar al programa para poder mantenernos haciendo las noticias y yo los anuncio así de bonita y de sexy así que vayan a admarket.tv punto tv slash despiertacuba y compren su anuncio este es textony punto con que hace marketing masivo por sms para tu negocio así que te lo recomiendo que lo uses que lo llames si tienes un negocio o si quieres enviar sms masivos en estados unidos pues te pongas en contacto con ellos el número de teléfono es 786 337 0556 y si quieres anunciarte con nosotros pues vas a admarket.tv slash despiertacuba y te anuncias ahí te compras tu anuncio maravilloso conmigo tengo lo de Cuban Grey lo de Cuban Grey que quiero mandarlos a ustedes para allá espérate quitar aquí ok Cuban Grey 2020 punto com ahí se pueden comprar las camisetas de make Cuba great again tienen una nueva colección tienen colección de clandestinos a mi me encanta tengo gorras pulores de todo de ellos estoy esperando que me manden la nueva colección y en cuanto la tenga me la voy a poner porque yo me encanta Cuban Grey 2020 punto com ahí pueden tener un descuento exclusivo de este programa despierta Cuba con el código de descuento LIU 2020 lo pones a la hora de pagar y te hacen un 5% de descuento exclusivo para los admiradores y seguidores de despierta Cuba así que no dejen de visitar Cuban Grey 2020 punto com y por supuesto mi amor no podemos irnos sin hablar de My Cosmetics Surgery otra vez porque My Cosmetics Surgery donde te harán el cuerpo espectacular con el que has soñado donde conseguirás belleza ahorrando dinero y tiempo donde están los mejores doctores y especialistas quien ostenta el mejor récord de seguridad y calidad de toda la nación hazte el cuerpazo ahora llama ya 305-264-9636 y cántalo para que se te peguen 305-264-9636 My Cosmetics Surgery la clínica número uno de toda la nación les agradezco mis amigos la sintonía los quiero muchísimo nos vemos mañana aquí a las 2 de la tarde en Facebook y a las 3 y media de la tarde en YouTube los amo los quiero me quedo corta les mando besos viva Cuba Libre Free Ferrer Cuba decide el cambio de sistema el cambio es ya hoy a las 5 y media nos vemos en el chat de YouTube de Alex Sotaola porque ahí ustedes saben que yo soy punto fijo les mando besos los amo con locura me voy me voy me voy que son casi las 3 y tengo que ir a buscar a Pablito a la escuela besitos mi gente bella los quiero mucho compartan despierta Cuba despierta Cuba ya suscríbete despierta Cuba despierta Cuba ya oye chico despiértate mira que ya amaneció mira a todos comparte oye mi hermano infórmate con Liu infórmate ya llegó Liu Santiago la que te mira a los ojos y te dice la verdad ya llegó Liu Santiago la que defiende a lo oprimido y saca a lo escondido a lo prohibido ya llegó Liu Santiago la polémica la energética